Esmeralda, te enseño historia. Miguel Hidalgo y Costilla Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte Vía Señor, más conocido como Miguel Hidalgo y Costilla, nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de San Diego Coralejo, cerca de Penham, en el actual estado de Guanajuato, México. Fue el segundo de los 11 hijos del matrimonio entre Cristóbal Hidalgo y Costilla y Ana María Gallaga Mandarte Vía Señor. Desde una temprana edad, Hidalgo mostró una inclinación hacia la educación y la religión. Estudió en el Colegio de San Nicolás Obispo en Valladolid, la actual ciudad de Morelia, donde se destacó por su inteligencia y su interés en las humanidades y las ciencias. En el año 1778, Miguel Hidalgo es ordenado sacerdote y comienza a ejercer su ministerio en diversas parroquias en los estados de Michoacán y Guanajuato. Durante las siguientes décadas, desempeñó varios roles eclesiásticos, incluyendo el servicio como cura en diversas parroquias. Sin embargo, su interés en la justicia social y su descontento con el sistema colonial español lo llevaron a involucrarse en actividades políticas, a ser un defensor de los derechos de los indígenas y mestizos. En el año 1809, Hidalgo se unió a un grupo conspirador, conocido como la Conspiración de Querétaro. Este fue un plan que tenía el objetivo de derrocar el gobierno virreinal y establecer un gobierno independiente en México. Los líderes principales de esta conspiración fueron Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama, José Mariano Jiménez y otros más. Este grupo tenía la intención de iniciar un levantamiento armado el 1 de octubre del año 1810, pero el plan fue descubierto por las autoridades virreinales. Esto llevó a que los conspiradores tomaran medidas rápidas y decidieran adelantar el inicio del levantamiento. Miguel Hidalgo, antes de iniciar la insurrección, preparó un estandarte que identificaría la lucha del pueblo mexicano. Este estandarte era un lienzo pintado al óleo que llevaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Dos escudos coronados en ambos lados. Uno muestra el escudo de armas español con elementos de león y de castilla. En el segundo muestra a dos santos, San Pedro y San Pablo, una iglesia y tres montículos. Debajo de estos, una inscripción de la Virgen Guadalupana, cuyo significado es, Viva María Santísima de Guadalupe, finalmente se observan dos ramos de flores que se encuentran a los pies de la Virgen. El estandarte de Hidalgo tuvo gran acogida y poder de convocatoria. Entre todas las clases sociales, blancos, criollos, mestizos e índios, la imagen de la Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo de libertad e identidad social de todos los sectores que se opodían a la corona española. Es así como, en la madrugada del 16 de septiembre del año 1810, Miguel Hidalgo lanzó el llamado Grito de Dolores, desde su parroquia en el pueblo de Dolores, hoy Dolores Hidalgo. En el estado de Guanajuato, en su discurso, llamó a los mexicanos a rebelarse contra el gobierno español y a luchar por la independencia. El grito fue un llamado a la acción que resonó entre la población mexicana, quienes ya estaban descontentos con el gobierno colonial y las políticas discriminatorias hacia ellos. La llamada de Hidalgo inspiró a miles de personas a unirse a la causa independentista, lo que marcó el inicio de la guerra de independencia de México. Es así como, Miguel Hidalgo participó en un ejército improvisado, compuesto principalmente por campesinos, indígenas y mestizos, conocido como el Ejército Insurgente. Sus fuerzas lograron varias victorias iniciales, pero la falta de organización y recursos militares, junto con las divisiones internas, debilitaron su movimiento. Tras una serie de derrotas, fue capturado el 21 de marzo de 1811, después de casi seis meses de iniciada la revuelta, y llevado prisionero a la ciudad de Chihuahua y condenado a muerte. Fue trágicamente ejecutado el 30 de julio de 1811. A pesar de su muerte, su legado como padre de la independencia mexicana, perdura hasta hoy en día. Miguel Hidalgo y Costilla es recordado como un héroe nacional en México, venerado por la valentía, su lucha por la justicia social, y su papel crucial en el inicio del movimiento independentista. Su imagen y su legado siguen siendo un símbolo de lucha por la libertad y la soberanía de México. Cada año, el 16 de septiembre, se conmemora en México el Día de la Independencia, en conmemoración del Grito de Dolores y el inicio de la lucha por la independencia. El Día de la Independencia 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 El Día de la Independencia